Fue el penalti que le pitó al Elche pasado el tiempo de descuento con empate a uno en el marcador. El colegiado cae en el engaño de Pepe. En el forcejeo se ve que es el defensa madridista quien agarra del brazo a Carlos Sánchez y le termina derribando. A pesar del tonto del láser y después de quitarse el rayito imaginariamente un malotazo, Cristiano Ronaldo marcó el gol de la victoria. Los seguidores del Elche tardarán en olvidar al colegiado asturiano Muñiz Fernández. ¡Eso fue lo más fino que le gritaron al abandonar el estadio Martínez Valero! Tras 12 temporadas en primera división, el pasado año estuvo a punto de bajar a segunda. ¡Vámonos! Pedía nada más subir en el coche. Gracias a la templanza de los licitanos y a la escota policial, la cosa no pasó a mayores. Más calientes estaban los jugadores al acabar el partido. Los perdedores desahogaban su estupefata indignación mientras Cristiano celebraba tres puntos repescados en el descuento del descuento. El capitán del Elche recita el memorial de agravios arbitrales. Una expulsión de Ramos. Al final, como es la primera parte, yo creo que no se atreve a expulsarlo. La falta de Cristiano creo que no es ni falta. El penalti es de sinvergüenza. Parece claro que Pepe engaña a Muñiz forzando el rey firrafe con Carlos Sánchez. El forcejeo siguió luego entre los micrófonos. Para mí, mi punto de vista es ser un penalti porque yo estoy en busca de atacar el balón. No puedo educar el balón porque el balón nunca le va a llegar a él. El balón va a pasar. Hablé con Pepe y he dicho que el penalti fue claro. Nunca la agarro. Nunca la agarro y nunca lo tiro al pitar. Ha sido una falta clara a Pepe. Quizás habrá visto que se ha sido valiente al pitar. Con el mega descuento, Muñiz repite escándalo. Hizo lo mismo hace dos jornadas en el Barça-Sevilla. Entonces lo aprovechó a Alexis para marcar el gol de la victoria. Cierto que anoche el festejo bailón de Boakie, casi un minuto, explica un poco el porqué de tanta prolongación. Lo que resulta inexplicable es que no le sacara la segunda amarilla a Ramos. Por lo que cuesta remontarle a un equipo como el Madrid, al final que te roban de esta manera es bastante lamentable. Tengo muy claro lo que ocurrió, pero no quiero participar de ese juego porque no quiero darle en protagonismo a un señor que sinceramente no lo merece. El entrenador del Elche, él sí expulsado, estuvo ejemplar la verdad. Pula de humor en la tele, siempre va bien a estas horas de la noche. Así comenzaba a llenar Piqué una noche loca en las redes sociales, recordando a su querido Mou. Teatro era bueno. Arbeloa entra al trapo de Piqué. Me alegro de que algunos cambien el teatro por el cine, contento por los tres puntos. Su actual míster fue menos sutil. Piqué tiene que pensar de jugar y no hablar. Creo que es mejor en el campo que no afuera. No he hecho galones fuera a Diego López. Creo que hay que ser, ante todo, hombres y respeto. No se ha ganado el respeto en los medios Muñiz Fernández. Califican su arbitraje desde chaladura hasta el tradicional robo o atraco. Termino más que repetido en los diarios valencianos. Los internautas se han cebado bien con el juez asturiano. Los hay que le colocan como el fichaje estrella de la temporada en el Madrid. Para otros, directamente forma parte de la plantilla blanca. Y no solo ofrecen una recompensa por él en el Che. Por su reciente arbitraje en el Barça-Sevilla, más de uno recuerda que los ilicitanos no son los únicos que pueden pedirle cuentas. Amoyez Fernández.